Noé, ¿qué te ha dicho? Va a destruir el mundo. ¿No puede evitarse? El hombre ha corrompido este mundo y lo ha cargado de violencia. Así que debe destruirnos. Se acerca un gran diluvio. Construiremos un arca para los inocentes. ¡Ale! ¿Qué pasa? ¡Ellos! ¿Qué quieres? ¿De verdad creías que podrías protegerte de mí con eso? No me protejo de ti. Estos hombres están conmigo. ¿Y tú estás solo y osas desafiarme? No estoy solo. Cuando vengan, serán muchos y estarán desesperados. ¿Las serpientes también? Todo lo que se arrastra y se desliza. Recuerda, Noé, que él te ha elegido por una razón. ¡Toma del arca! ¡Toma del arca! Ya empieza. La película Noé o Noa en español se estrenó el fin de semana en los cines del país, grupos católicos de Estados Unidos han dicho que la película desvirtúa una de las historias más conocidas de la Biblia, algunos judíos creen que frivoliza la relación entre Noé y Dios mientras el mundo árabe más conservador, países como los Emiratos Árabes, Qatar Bahrain y Kuwait han decidido simplemente no proyectarla porque entra en conflicto con el Islam, le damos la bienvenida al pastor Luis Ángel Díaz, pastor cristiano y editor y autor de la Biblia del Pescador Muchísimas gracias, gusto en lugar, lo pastor Carlos Andrés Cuervo también está con nosotros, director de la vida extrema teólogo y director y productor de cine Gracias a ambos, dígame qué es lo que le gusta más de la película qué es lo que menos le gusta, yo pienso que Noa Enrique es el valor cinematográfico el director de la película Darren Aronofsky es muy reconocido por sus temas bastante controversiales y el director de fotografía también fue quien dirigió la fotografía en transformers, así que es algo muy llamativo para la gente que es amante del cine lamentablemente pienso que para aquellos que tienen la expectativa de que la película va a ser una versión legítima de la Biblia van a estar un poco desapercibidos y tal vez no van a captar que no es una versión literal traída de las sagradas escrituras No, y lo han dicho la gente de Paramount, lo han dicho en varias ocasiones que no se ofenda aquel que sigue los textos bíblicos literalmente, porque esto no necesariamente se apega al libro de Génesis donde está la historia de Noe, pastor Eso sería como hacer una película del descubrimiento de América y decir que el que la descubrió Hernán Cortés se llamaba Hernán Cortés y que no eran la pinta la niña y la Santa María sino que eran otra cosa me parece que es una locura Yo creo que usted tiene un punto muy válido y aunque han tomado licencia artística para relatar la historia según dice Paramount Sí, pero eso es como creer que la historia de Noe no es un hecho histórico es como pensar que es simplemente una ilustración para llevar un mensaje y mientras esté yo llevando ese mensaje está bien lo que haga con la historia o con el relato Bueno, no es cierto la historia de Noe es una historia, es un hecho histórico y tuvo un propósito de ser el propósito de Dios fue salvar a la raza humana no exterminarla y hubo una razón para ese juicio y la razón se llamó pecado se llamó maldad no se llamó problema ecológico no, nada de eso se llamó pecado y entonces por qué dice aquí que la historia refleja en la cinta que no se apega obviamente a la historia que se refleja o que se escribe en la Biblia donde Noe quiere matar a sus nietas que están recién nacidas porque según él Dios no quiere ningún ser humano que sobreviva después del diluvio no tiene sentido no tiene ningún sentido y ninguna relación con el hecho real en primer lugar el carácter de Noe a mí me preocupa la manera en que se deteriora el carácter de Noe a Noe Dios en la Biblia lo llama perfecto y lo llama perfecto no porque no tenga errores ni porque no cometa errores sino porque era un hombre apasionado por seguir la voluntad de Dios y la palabra de Dios esta película distorsiona eso en su totalidad y por eso hay tanta crítica por parte de los evangélicos de los judíos, de los católicos y de los árabes bueno, cualquier persona que lea la Biblia tiene que criticar la película dígame, pero desde el punto de vista cinematográfico si, yo estoy de acuerdo en el planteamiento que hace el pastor sin embargo hay que ver que la licencia artística se refiere más que todo hacia el tema esta no es una película únicamente basada en la historia de la vida de Noe esta película está cargada de una agenda política acerca del cambio climático en el mundo sin embargo, incluso en eso hay incongruencias muy grandes porque la cantidad de seres humanos que había en ese tiempo de la historia no se compara con la cantidad de seres humanos que tenemos ahora los adelantos tecnológicos que habían en ese momento no crearían el cambio global a nivel climático sin embargo, hay una clara agenda o una intención artística de parte del director y las personas que están haciendo esta película yo sin embargo, animaría a las personas de fe que vayan al cine y que vean esta película porque es una oportunidad que tienen las personas de fe y nosotros que compartimos esto para crear conversación fuera del cine para crear en los espacios de nuestra cultura una manera en la que nosotros podemos dar a conocer la verdadera historia de Noe si estas películas no se crearan no crearíamos ese cuestionamiento entonces bueno, eso es un punto positivo usted puede ilustrarle a aquel que la vio en el trabajo decirle no, eso no fue así, fue asado pero en todo que todo esto ocurre aquí está, fíjese el director que están queriendo desde hace unas cuantas semanas el actor, el protagonista Russell Crowe está queriendo que el Papa Francisco le dé la bendición como ocurrió con la pasión de Cristo que hizo Mel Gibson pero lo han recibido en la audiencia general no necesariamente una audiencia y aquí lo vamos a ver, adelante ¿Qué fue lo que estaba en la audiencia para ver al Papa? Oh, hombre, eso fue muy bonito yo pensaba que era tan bueno el Padre que extender esa invitación, ya sabes debido a toda la controversia y a todas las personas que quieren intentar grabar este filme antes de que nadie haya visto él nos hubiera muy fácil y nos cancelado como se estaba reportado pero él nunca hizo eso él solo dijo ven y salga así que lo hicimos Hay un mercado, es correcto Claro, es muy interesante porque todo esto es publicidad no fue una audiencia privada fue una audiencia pública donde han ido muchas personas estábamos comentando que la gente está convencido dice Russell Crowe que el pontífice va a ver la película declaró recientemente que esperaba que le diera la bendición a la película al Papa Francisco ahí está el Papa Francisco y él dice que la gente que lo rodea la ha visto las altas esferas de la iglesia y que le encantó la experiencia pero eso es lo que dice Russell Crowe que obviamente es su película y él quiere que todo el mundo la vaya a ver ahora últimamente nosotros hemos visto un interés que tiene Hollywood dentro del ambiente cristiano y dentro del mercado cristiano películas como La Pasión de Cristo han sido muy exitosas otras películas que han sido recientemente realizadas han tenido mucho éxito entonces vemos que a Hollywood le interesa económicamente al tener el aval del Papa obviamente eso sería para ellos una experiencia mucho más grande estamos hablando de primer fin de semana 45 millones de dólares en taquillas eso eso es un éxito para ellos y podríamos decir que es un éxito para aquellos que creen que las historias de la Biblia también son relevantes en nuestra cultura sin embargo no podemos tomar la película de Noé como una historia relevante dentro de la cosmovisión cristiana pero fíjense que interesante lo que está diciendo el de que todas las historias bíblicas siempre tienen público y atraen ahí está la pasión de Cristo que sabemos que hay una razón que fue una de las tres de mayor publicidad y popularidad en la historia del cine y aquí está ahora Noé en la primera 44 millones claro, claro la razón para eso es que estamos hablando del libro más leído en la historia de la humanidad la Biblia la ha leído todo el mundo todo el mundo tiene una cuando menos conoce algo de ella entonces lo popular de esa historia todo aquel que quiere hacer dinero tiene que hablar de alguien que sea famoso y conocido así es que hablar bien de Cristo o hablar mal de Cristo es un buen negocio paga y aquí está el director de la película hablando específicamente adelante no sé no creo que es que es una gran controversia la mayoría de la controversia es sobre el no creo que la gente se va a ver la película y en las semanas y en las semanas las que se van a desaparecer la gente se va a ver y ver cómo se relaciona a ellos pero, you know, creo que la historia de la vida son clásicos y relatos a todos nosotras hay algo sobre el agua y algo sobre la flujo que podemos entender que es en nuestra souls no importa donde eres desde el planeta o qué religión que eres Noah pertenece a todos muchísimas gracias a ambos vamos a ver cuánta gente más la ve siempre un gusto ya regreses